Nosotros con Gustavo venimos siguiendo desde hace rato lo que sucede en el Consejo de Gestión Participativa, denunciamos, Gustavo, acá en el canal, lo que era, porque lo detectamos en una de esas reuniones, estábamos filmando y cuando veíamos, inmediatamente lo llamamos por teléfono con Gustavo, por ejemplo, ¿vos escuchaste lo que dijo Diego Fernández de la electricidad? No, no puede ser, sí, lo volvimos a escuchar una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, no nos dábamos crédito, cuando Diego Fernández, muy suelto de cuerpo, después que habló su especialista en instalación eléctrica, dijo, los postes, vamos a poner los postes, vamos a sacar lo viejo, vamos a poner lo nuevo con los postes. Y eso nos agarró una indignación imparable, imparable. Y a partir de ahí hicimos lo que sabemos hacer y hemos realizado a lo largo de los años muchas veces, que es investigar, buscar los papeles, ver qué decían las cosas, los proyectos de ley que estaban escritos, qué es lo que dicen las reglamentaciones, y resulta que eso que estaba diciendo Diego Fernández estaba sumergido en la ilegalidad total. Es ilegal lo que, y así lo dijimos, así lo dijimos, es ilegal lo que quieren hacer con la instalación eléctrica. La dijimos, mansamente, Gustavo, bueno muchachos, ya está, piedra libre, vuelvan para atrás, porque si no van a tener que explicar dónde está, ahí sí, dónde está la plata. Porque ustedes cobraron plata para hacer una obra que dijeron que iban a hacer, realizaron las consultorías, realizaron el proyecto de obra, nos mostraron render, nos mostraron imágenes diciendo cómo estaba la obra terminada, con hermosas calles, con caños debajo de las calles, donde corrían las cloacas, donde corrían las cañerías de electricidad, y después viene el Secretario de Integración Social y Urbana, 300 millones después, 300, ¿no? 300, ¿me quedo corto o estoy bien? Son 300, ¿no? Llega 300 millones después, el Secretario de Integración Social y Urbana, a decirnos que van a poner postes. No, muchachos, para justificar eso, demoraron las reuniones, porque al principio no sabían qué hacer, las primeras reuniones del CGP, dijeron, uy, ¿qué hacemos? Nos descubrieron, nos descubrieron. Entonces mandaron a algunos vecinos y vecinas a decir cosas contra nosotros, nosotros nunca vamos a hablar mal de los vecinos y de las vecinas, de nadie, de nadie, no nos caracterizamos por eso, mucho menos por aquellos o aquellas que sean delegados, mucho menos por quienes sean consejeros y consejeras, porque reconocemos la representatividad que se han ganado, buena, mala, estando de acuerdo, en desacuerdo, pero hace 20 años que cambiamos las calles de este barrio y respetamos a todos y a todas las vecinas, piensen como piensen, porque les respetamos su pertenencia y hay cosas que tienen que resolver entre los vecinos. Bueno, usaron el CGP para agredirnos, para intentar difamarnos, lo siguen haciendo, pero lo importante es que no daban respuesta al tema de la obra de infraestructura. Luego trajeron en alguna reunión a técnicos de Edesur y de Edenor, ¿no es cierto? Los pusieron en un zoom, en una pantalla y no hablaron, para explicar, iban a explicar por qué había que poner electricidad por arriba y no hablaron. Y después vinieron tiempo después, como un mes después, diciendo, no, esto está bien porque hay una resolución del Ente Nacional de Regulación Energética que dice que se puedan poner postes, porque está en una situación distinta a la Villa 31, ¿te acordás, Gustavo, que dijo Diego Fernández? No, no, lo que pasa es que la 31 es distinta que otros barrios. Bueno, para demostrarles que son unos chantas, en eso sí son muy profesionales, en lo chanta y en la hipocresía tienen un profesionalismo verdaderamente encomiable. Para demostrarles esto, como es mentira todo lo que dice Diego Fernández, de la A hasta la Z, respecto de las obras y de la imposibilidad y cómo se tiene que trabajar en los barrios y todo eso, fuimos a ver otra experiencia en la ciudad de Buenos Aires, que es la que nos cuenta Gustavo Cañaveral. La verdad que, como dije, es impactante porque yo estudié arquitectura en la Universidad de Buenos Aires, en la facultad, y creo que me encontré siempre tratando de colaborar en los procesos de reurbanización, donde participé como técnico y político, y aquí justamente la 31, que hemos trabajado mucho desde el canal, con mi CIA, desde los compañeros de aquí, y tratando de aportar esta mirada, si se quiere, infraestructura, técnica. Y hay algo que mi CIA se olvida de decir, Urbana TV participó en la discusión de la ley última, pero antes, él lo dijo, en la construcción de la ley primera de la 31, que algo conocemos y algo escribimos. Y en el caso de la última etapa de la ley, me tocó participar como técnico en la Comisión Técnica de Infraestructura y de Cuestiones Normativas, porque soy arquitecto. Entonces, me tocó ver los planos que tenía la Secretaría, lo que no había incluido, y trabajamos muy bien en ese momento con los técnicos, con los suyos, digo, Fernández, que le pedimos, y yo les dije, pongan las cañerías de incendio abajo, preparadas para cuando haya bomberos, tengan los hidrantes. Acuérdense, y si no lo sabe usted, pregúntale a los técnicos que estaban en esas reuniones, no solo yo estaba. Y así mismo les pedí, y lo habían anotado y lo habían puesto, redes bajo tierra de telefonía, internet, para los cables que estén aquí. Y por supuesto, todo iba a estar como tiene que ser. Y eso se tradujo después en la ley, en cinco o seis artículos sobre servicios públicos, que se trabajó en conjunto esa parte. Hay un capítulo de Infraestructura de Servicios Públicos, y cómo tienen que ser los derechos y las instalaciones, iguales al resto de la ciudad. La misma ciudad, los mismos derechos. Bueno, de eso es lo que vamos a comparar hoy, y después vamos a reflexionar entonces sobre qué significa esta nota y por qué aquí no está en el barrio. Vamos a ver entonces la recorrida que hicimos junto a técnicos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, encargados del área de Infraestructura de Villa 20, otra villa, otro barrio popular de la ciudad de Buenos Aires que viene desarrollando, llevando adelante un proceso de reurbanización. Y vamos en esta recorrida a comparar, ustedes compararán, vecinas, vecinos del barrio Padre Carlos Mujica, si las obras que se hicieron en aquel barrio son iguales a las que se hicieron acá, o las que, lo que es peor, dicen que van a hacer. Vamos a la nota. ¿Qué tal? Estamos con las cámaras de Urbana TV aquí en la Comuna 8, en la Villa 20. Queremos buscar cómo ha sido el proceso de reurbanización de este barrio, comparándolo con el barrio Carlos Mujica. La Villa 20 tiene aproximadamente 30.000 habitantes, unas 9.200 familias, 4.600 viviendas. Hoy nos encontramos en pleno proceso, ya con las aperturas de Miralla y Corganán finalizadas, y estamos avanzando muy fuertemente con la construcción de los departamentos, que son 1.666. Hoy en día contamos ya con 900 familias mudadas. En cuanto a la infraestructura del barrio, tanto Papa Francisco como el barrio histórico, se trató de manera integral. La infraestructura que va por esta calle, estas las redes, tanto de agua, cloaca, como la red pluvial, se articuló con los diferentes organismos. Puntualmente la de agua contempla la colocación de hidrantes. El barrio 31 tiene la mejor red de agua potable de cualquier otro barrio vulnerable de la República Argentina. Y esto es un dato objetivo de la realidad. Si alguno cree que hay un barrio vulnerable que tiene una red de agua mejor que este, yo les ruego, por favor, que nos lo señale y lo comparemos. Puntualmente la de agua contempla la colocación de hidrantes para que abastezca a las autobombas. Y esto se coloca de acuerdo a la normativa que exige AISA. Una vez que el proyecto está, se trata en la mesa, se muestra a los vecinos cómo van a ser esas redes, y ahí se licita y se empieza a ejecutar. Y en el momento de la ejecución está la constante inspección de los inspectores de AISA. Fue un trabajo bastante largo, pero es sumamente importante para que cada vecino decidiera, digamos, su futuro y qué quería hacer. Previo a iniciar la obra, se hace una mesa de consenso, tanto en el barrio general como se hacen mesas chicas donde hay arquitectos o ingenieros o técnicos que tengan conocimiento, y les presentamos el proyecto y ellos lo refutan o no. Los vecinos se apropiaron mucho del proceso. Los vecinos en general han participado porque se sentían parte, porque nos sentimos parte del crecimiento del barrio. Puede parecer que este proceso a veces es como más engorroso, más largo, pero creo que es el único que a futuro los vecinos se apropian. Entonces, yo estuve en esto, yo quiero esto, y si no, no funciona. Va, creemos desde el IBC que sin esta apropiación del vecino no funciona. Por supuesto, está el proyecto de electricidad que va todo soterrado, donde Ede Sur realiza el proyecto. En las aperturas se puede observar que no, ya no existen cables ni postes. No hicimos una obra nueva en donde extendimos nuevos cables de baja tensión. Es una obra provisoria, porque usamos los cables que ya existen para mejorar la calidad del servicio rápido. Cuando se instale la red de baja nueva en un sector de la muy buena, se va a poner el cable nuevo con el poste nuevo. Se ve lo mismo. Cada vecino y vecina va a tener una conexión a la red nueva. Por eso nosotros decimos que es provisoria, porque el paso que sigue es el paso de hacer de nuevo y sacar los postes que están en situación peligrosa y alejar los cables que están en situación peligrosa lo más posible de las casas. Entonces, esa va a ser la obra definitiva. Esto es tratar al barrio igual que al resto de la ciudad. Entonces, a futuro, sin cableado aéreo o nada, entra directamente a la familia y cuando se gestione el medidor va a tener su medidor como cualquier vecino de la ciudad de Buenos Aires. Hoy, todo vecino que se muda a Papa Francisco es a través de una escritura. Sin proceso de escritura no se muda absolutamente ningún vecino. Y a partir de esa firma de escritura tiene una excepción por tres años de ABL. Entonces, no tiene que pagar el ABL por tres años, pero a partir de tres años y un mes empieza a pagar como el resto de los vecinos de la ciudad. Y después le llegan las boletas habituales de luz y de todos los servicios que tenga. Aquí atrás tenemos las calles como tienen que quedar en un barrio transformado entre villa y barrio respecto a los mismos derechos de la ciudad. Como verán, y ya vimos antes, están los medidores, están los tritubos y no hay ni un poste de madera, ni un palo de madera, ni un cable aéreo. Queríamos mostrar esto porque tendría que ser lo que tenemos que tener en el barrio Carlos Mujica. Con respecto a las redes de gas, las viviendas nuevas, Papá Francisco, las 1.665 viviendas, cuentan con gas natural. Para proveerlas de gas natural, se solicitó una factibilidad a Metro Gas. Ellos hicieron el anteproyecto, no era factible, con lo cual se tuvo que ejecutar una planta reguladora de gas que se encuentra sobre la calle Cruz y Pola. Y de esa manera, con el proyecto de Metro Gas, el IBC subcontrató a la empresa que ejecutó estas redes. Y con eso, todos los vecinos cuentan con el servicio de gas en las viviendas nuevas, que son las que cumplen todos los requerimientos normativos que exige Metro Gas, que es muy exigente. Todas las infraestructuras, iluminación, alumbrado público, todo se hace con participación de los vecinos, con aval de las diferentes reparticiones, y se licita y se inspecciona para que esté de la misma manera que respeten las normas de todo el resto de la Ciudad de Buenos Aires, que los vecinos tengan la misma calidad de servicio de infraestructura que el resto de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, y terminamos la recorrida y la investigación por Villa 20 y nos preguntamos ¿por qué acá hay gas en la Villa 20, en los edificios nuevos, y no los hay en el barrio Carlos Mujica, ni en el barrio YPF, ni en el barrio Cristo Obrero? La segunda pregunta, ¿por qué aquí se nota las redes de infraestructura eléctrica totalmente bajo las calles y bajo las veredas preparadas con su medidor? Y en la Villa 31 nos proponen palos de madera y cables aéreos. Y la tercera pregunta, ¿por qué hay cañería de incendio para los bomberos bajo las calles, todo planificado y preparado? Nos queda entonces la última reflexión. ¿Es la misma ciudad? ¿Es el mismo gobierno? Por lo pronto, vemos que el IBC depende del ministerio, del cual también depende la Secretaría. Así que, nos parece que la misma ciudad tiene los mismos derechos y que toda la Villa 31 aún está muchísimo, muchísimo por hacerse respecto a todos los servicios públicos definitivos, por la integración y por la ley. Danilo Rossi, personaje menor en el reparto de responsabilidades, Díaz Salari, Diego Fernández, está a disposición de ustedes este material, yo no sé si habrán recorrido Villa 20, no sé si tienen diálogo o no tienen diálogo con sus colegas. Les quiero comentar a las vecinas, a los vecinos que están viendo esto, que quienes hablaron ahí no son extras contratados por nosotros, son las máximas autoridades que ostentan responsabilidades similares a las de Diego Fernández o a las de Salari. Son los mismos funcionarios, la misma jerarquía de funcionarios, no son extras, no son extras cucas, nada por el estilo. Y nosotros, si tenemos que mostrar estas obras y hablar de lo que se hizo ahí, lo que se hace bien se hace bien, lo que se hace bien se hace bien y nosotros vamos a decir está bien hecho esto. No hay una cuestión de obsesión, por eso les decíamos no somos necios, no somos necios. Ahora, el contraste es ostensible y lo que contrasta aún más, saben que es la cantidad de dinero que recibió el barrio Padre Carlos Mujica para el proceso de reurbanización. Cifras siderales, ¿dónde está la plata? Las obras no están, ¿la plata dónde está? Reitero, las obras no están, ¿la plata dónde está? El diseño de las obras es otra cosa, por eso ellos son muchos temas. Verdaderamente, Diego Fernández sobrevivió en su cargo a pesar del desastre al cual llevó a la Villa 31, porque la falta, yo no sé si alguno o alguna de ustedes será tan flojo de memoria o tan floja de memoria para olvidar lo que sucedió en este barrio en el marco de la pandemia y las lágrimas que corrieron en las calles de este barrio por la muerte por la muerte de seres queridos. Fueron muchos y en gran medida, en gran medida, un alto porcentaje de esas muertes se hubieran evitado si acá hubiera habido agua, como debió haber habido. Y no la hubo porque Diego Fernández no hizo las obras y después quiso decir, nos quiso mentir y dijo que hay, el viribiri acostumbrado. Yo no sé qué pasará con la conciencia de los funcionarios que no hicieron las obras que tenían que hacerlas cuando había que hacerlas y cuando tenían la plata para hacerlas y que por falta de esas obras se murió gente. No sé qué pasará con sus conciencias. Sé lo que a mí me dolió la muerte de todos y cada uno de los vecinos y vecinas de este barrio. Sé lo que lloré junto a otros compañeros y otros vecinos y vecinas con cada muerte. No sé qué pasará con sus conciencias. Ahora, este material que les acabamos de presentar, Diego Fernández sobrevivió a ese vendaval de lo que no había hecho. ¿Cómo va a explicar esto Diego Fernández? ¿Cómo va a explicar esto? ¿Por qué en el barrio Padre Carlos Mujica quieren hacer una instalación eléctrica que es ilegal y que es distinta a lo que se hace en otros barrios? ¿Por qué en el barrio Padre Carlos Mujica se preguntaba Gustavo Cañavel en el cierre de la nota? No hay gas natural. ¿Por qué en Villa 20 se construyeron 1.666 viviendas? Dijo el responsable del proceso. 1.666 viviendas y acá bajaron la densidad y tenemos 1.200, 1.300 viviendas construidas. Cuando se había hablado originalmente de 2.500 y ni ese número siquiera alcanzaba para dar respuesta. Eso sí, a las chicas, a las mujeres del hotelito vamos a mandarle la policía, vamos a mandarle la jueza y no nos sentamos a hablar porque son ocupantes ilegales. Ustedes saquen las conclusiones que quieran con este material que nosotros pusimos al aire. A nuestro entender es de una contundencia que si yo fuera Diego Fernández yo estaría renunciando. No sé, Gustavo, explicarnos qué fue lo que viste ahí. Bueno, lo que vi realmente es lo que estamos vaya la redundancia mirando, ¿no? Me encontré con dos funcionarios del gobierno de la ciudad, de este gobierno. O sea, el jefe es la reta y es la ministra Migliore. Y la verdad que encontré que ojalá pudiera tener a una arquitecta como Valeria González a quien le agradecemos la deferencia de habernos mostrado los planos, las obras de la infraestructura, es director de infraestructura. Reitero, es el cargo que tiene el señor Juan Ignacio Salari que nunca lo hemos podido ver en ninguna reunión del CGP. Ni siquiera mostrando la obra de infraestructura ni ninguna de las obras. Entonces, que haya habido funcionarios que nos pudieron contar y comentar sin ningún problema, creo que de eso se trataba sencillamente lo que había que hacer. Reitero, las cuestiones de infraestructura son de alguna manera los que marcan el sentido de a dónde apunta la reurbanización. Hay infraestructura premium para los ricos de Puerto Madero, hay una infraestructura menos 10 para las villas y los pobres, pero algunas en particular. Y la 31, el plan ha sido este. Eso es lo que yo veo. Porque yendo a la Villa 20, viendo el proceso que se realizó y a su vez viendo ahí en situ lo que falta todavía, falta un montón, pero el mecanismo de diálogo de participación e información de los planos antes de licitar una obra que hicieron allí, les diría, y esto lo hablo de forma personal y mi licía es lo sabe, yo trabajé de esa manera en Rodrigo Bueno previamente al lanzamiento del proyecto y de la licitación, fui uno de los arquitectos que diseñé todo el barrio Rodrigo Bueno en su arquitectura, en sus materiales, en la infraestructura que iba a tener, etc. participé colaborando con la mesa de allí y realmente quiero que comparen los dos y lo mismo me pasó en Fraga, nunca había ido a 20, no participé de ese proceso porque ya tengo bastante ocupación, digamos, pero quería comentar que lo que veo es que al servicio de los barrios los profesionales podemos colaborar y los gobiernos si se mira desde la perspectiva de a dónde apunta que la gente tenga agua, cloaca, redes en internet, infraestructura de incendio y que ese tema es parte de la urbanización, eso sería lo que lamentablemente aquí no se tuvo en cuenta más cuando las condiciones económicas estaban y entonces la pregunta es ¿por qué Diego Fernández? ¿por qué Juan Ignacio Salari? Díganos ¿por qué la diferencia? Bueno, y esa es la pregunta que seguramente ustedes están haciendo en sus casas, pero ¿y por qué eso? ¿por qué si en la Villa 20 se hizo así? ¿por qué si el responsable de Villa 20 dice que todas las instalaciones eléctricas fueron por abajo? ¿que tuvieron... que Metro Gas les dijo que no podían hacer la instalación de gas? Entonces eso lo llevó a ser una otra obra más costosa, más complicada y garantizar que hubiera gas de red en esa villa. Y lo mismo pasa más la construcción con ladrillo, ¿no? No con Durlock y Chapa. Una construcción, un sistema constructivo muy diferente. Ustedes vieron en las imágenes. Ladrillo, ladrillo, revoque, columnas, otra calidad de construcción. Lo mismo pasó en la Rodrigo Bueno. Las casas que se construyeron a Rodrigo Bueno son verdaderamente ejemplares. Las casas que tienen Rodrigo Bueno tienen instalación de gas por red. Así es. En la Villa 31 no. En la Villa 31 ni siquiera las viviendas nuevas tienen instalación de gas. Sí tienen la instalación eléctrica como corresponde. La calidad constructiva es otra. Exacto. Pero no tienen gas de red y no tienen una buena calidad constructiva. Entonces, la pregunta es obvia y por qué. Y ahí está la respuesta y ahí es donde están entongados los empleados que están a cargo de la Secretaría, Diego Fernández y los que van para abajo y su jefe mayor que es Horacio Rodríguez Larreta y sus jefes mayores que son los desarrolladores inmobiliarios del sistema financiero, de la especulación financiera. El problema, vecinas, vecinos, es el histórico. el problema es que no quieren poner infraestructura pesada y fija porque el sueño es el de la erradicación de este barrio. Claro, así es. Lo que no quieren es consolidar el macizo. Así es. Están bien esos departamentos que son pintorescos, tienen chapas de colores, son mil y pico. No quieren consolidar el macizo. Si usted pone cloaca de calidad, conexión de agua de calidad, instalación eléctrica por abajo que es más costosa, le pone red de gas, para este momento... Incendio para los bomberos. Claro, conexiones de incendio para los bomberos. Lo que hace es consolidar el macizo y consolidar la permanencia del barrio. Y el sueño, el sueño nunca abandonado de los desarrolladores inmobiliarios y del macrismo que es la derecha argentina, es erradicar este barrio. Eso es lo que sueñan de verdad en el fondo de sus corazones. Lo cual no quiere decir que acá no se haga un barrio. No quieren que este barrio se vaya. Quieren que este lugar sea para los ricos. Así lo soñaron, así lo sueñan. No nos engañemos. Si no, no hay otra explicación. Sí, es verdad lo que decís y queda clarísimo aquí en este mecanismo que ya lo vemos y los vecinos se dan cuenta pero sí yo diría que desde el canal siempre hemos dicho queremos el mejor barrio y la mejor infraestructura y que cambien todo y que levanten las veredas, las calles y que hagan lo que tiene que hacer. De esto se trata Diego Fernández, Juan Ignacio Salari. Ahora no queda otra. si son ellos o son otros pero el destino de la Villa 31, la erradicación definitiva, lo que los vecinos ayer expresaron justamente en la audiencia pública tomando la historia y la memoria de los pueblos originarios, tomando la lucha de muchos que cayeron aquí en este barrio realmente nos da esperanza, fuerza y mucha gente que sabe lo que estamos diciendo. Entonces, no va a ser fácil sacarnos, no va a ser fácil conseguir lo que quieren y sí queremos la seguridad eléctrica, que haya instalaciones dignas y mire lo que decimos, por lo menos igual que los funcionarios igual de usted en las otras villas. Estamos pidiendo eso. Bueno, muy bien, hasta acá llegamos. El material creemos que no defrauda, ¿no? Está bien contundente, bien clarito lo que se ha hecho en un lugar y en otro. Por supuesto que ojalá haya prontamente un cambio en la mentalidad y en la modalidad de la gente de la Secretaría de Integración Social y Urbana y ahí estaremos nosotros acompañando y dando nuestro apoyo para las cosas que se hagan bien, para las obras que sean de calidad, dignas y dentro de la ley para las vecinas y los vecinos. Ahí nos van a tener a nosotros filmando gratis, ¿eh? Como hacemos, ahora creo que pagaron, no sé, hicieron una consultoría, ¿viste? por unos cuantos cientos de miles de pesos para que vinieran a registrar el proceso de... Es verdad. El proceso de reurbanización. Entonces vieron, por ahí vi la pasada de equipos grandes de filmación, hicieron una convocatoria, una licitación, llamaron a la licitación para que alguien viniera a filmar, equipos profesionales vinieran a filmar todo el proceso de reurbanización. ¿Les mostrarán esto? ¿A los que filmen? Bueno, si hacen las cosas bien, nosotros les filmamos gratis, como lo hicimos siempre. No problema. Como lo hicimos siempre. Gracias por su compañía, Gustavo. Muchas gracias. Gustazo, buen material. Coméntenlo, difúndanlo, véanlo y a la noche de nuevo. Creemos que es un aporte para que las vecinas y los vecinos de este barrio tengan más herramientas a la hora de defender sus derechos. Gracias.